De la música de vinil, creo que sí De la colección de sonido Mr. Coco Donde bueno, pues nos pasamos tres días Y porque, pues la tuvimos que rescatar De un tocadiscos, pero de los viejos Y que sube el alpish, que baja el alpish Bueno, pero no tiene Un tema rico de salsa Donde bueno, pues queremos proyectar Para toda mi gente del Carmen Tequecicla Un tema que lleva bastante letra En vivo y en directo para todo el mundo mundial Vamos sí, caballeros, si escuchan El cocostillero, sí, el crunch Desde hace tanto, bueno Vuelven al pepito Es sin miedo al éxito Walker remasterizó ese tema Y queremos dedicar para toda la gente enamorada Un tema nada más y nada menos De la música La música que sale desde Los estudios de sonido Mr. Coco Tú eres todo para mí Yo daría mi vida por tu amor Y queremos aclarar de verdad Fueron tres días para rescatar este tema De un disco de vinil Sí, se escuchan Hay dos, tres cosquilleos De la aguja así, ya está media puteada Pero de verdad Un disco de vinil Que ya lo dábamos sorprendido Y esa noche Queremos proyectar para ustedes Tú eres todo para mí El tema de no te voy a querer Tú eres todo para mí Para toda la banda Salsena de corazón Haría mi vida por tu amor Escucha la letra Gracias como he cambiado por ti Por favor, acepta mis actos ¿Qué cosa? Quiero ver ¡Dale! ¡Dale! Mi amor Porque yo te quiero Pero yo, no percibo en ti lo mismo amor, y es por eso que no tengo amor Ese famoso mayo, no cambias o me voy No te voy a querer, no te va a parar, Lilian, allá en Bruca y Nueva York No te voy a querer, no te voy a querer, solo buena música No te voy a adorar, mira que es ahora, sonido Roger No te voy a querer, no te voy a querer, no te voy a querer, no te voy a adorar No te voy a querer, no te voy a querer, no te voy a querer Mira que esa Mi brother Marín Y comadrita Mira que bonita historia Germán Domínguez Familia Aguilar Que premisa el Gogo Víctor Maldonado Sigo en ti lo mismo Y es por eso Mi amiga la chona O tu cambias o me voy Vaya Zahoy Un tema que se vaya Hasta cuando tuve Hidalgo Para Edgar Y su esposa Magali No te voy a adorar No te voy a querer No te voy a adorar No te voy a adorar No te voy a adorar Y no te voy a adorar No te voy a adorar Y echt No te voy a adorar, si tú cambiaras yo sería tan feliz No te voy a querer, amor, 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 amor Mira que sea, no te voy a adorar Y toda la familia Chávez Hay gente de Ixtapalapa allá en México Salso y Ricky, familia Robles Dale Chapin Salsa Familia Vega Ahí viene el Scrunch Mira que es ahora La banda aquí Santa Bárbara y Zabalapa Acá no territorio separado Canalitos Kids Organización Pierde Alba No te voy a querer Tú eres Anaí Nicolás Espinosa Adorar Yo daré mi vida por tu amor No te voy a querer Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mucho mi vida No te voy a adorar Tú eres la razón de mi ser Pero te voy a querer Mira que es ahora Mi mismo, mi mismo amor Miguel Panosísimo, doctor Adorar Cuando tú quieres te sonar Allá en Altamirano De parte del Borrego No te voy a querer La banda de Naucalpan Son Miraterre Y Carmen Tecicla No te voy a adorar Y yo te sigo Todos los tanques Allá en Buenavista, Ciudad de México No te voy a querer La vecina Para Alejandro Amor Inalcanzable Vino y Fatih Para Fanny Toda mi gente de Clasiala Angelitos Azeca Familia Trejo La banda de Coaquizalza Allá en la Ciudad de México Damos y caballeros Hasta ahí el tema rico de salsa Seguimos avanzando ¡Vamos! 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 ¡Gracias!